Cuentos y música de los secos del cielo Un programa presentado por Beatriz Alonso y Miguel Ángel Pastor Muy buenas a todos los oyentes al otro lado de las ondas No preguntes si hay alguien ahí, por favor Porque sí, sí hay alguien ahí, siempre hay alguien ahí Bueno, yo lo dudo, pero bueno, si lo dices tú, nada que decir Y si hay alguien ahí, estarán los oyentes a los que vamos a resaltar en el programa de hoy por su fidelidad Seguro que están, ya te lo digo yo Y son Marcos Aranda Y María Suárez Gracias amigos por estar siempre ahí y por vuestros mensajes tan lindos Estáis escuchando el podcast Cuentos y Música, los secos del CIM Y antes de contaros los contenidos de hoy, vamos a presentarnos una vez más A mi lado como siempre, Tony Bennett, uno de los últimos crooners del siglo XX Con su voz timbrada Igualita, igualita que la de Miguel Ángel Pastor Arenal Igual, igual, igual Oh my God Yo tengo el privilegio de locutar con Beatriz Alonso Macho Nuestra Diana Krall No se puede tener una voz más sensual Acompañada con su piano En lugar de con su fagoto Y con nosotros, un gigante de la técnica, tanto como el gran saxofonista John Contrain, Daniel Durán Lumbreras Y una vez presentados, vayamos a presentar ahora, pero los contenidos de este segundo programa dedicado a su majestad, el jazz Lo primero, para refrescar el último programa y situarnos un poco en el tema que nos ocupa María Ángeles Rodríguez Padilla nos contará una breve historia del jazz con su inigualable estilo, con su swing particular Lo tiene, lo tiene Y como ya dijimos, ¿te acuerdas cuando despedimos? Nos fuimos a buscar los baúles y aquí están Tuvimos que sacar, eso sí, a los hermanos Marx Sí que no había manera, nos costó, nos costó Pero nos hemos metido nosotros para viajar por el Mississippi a bordo del Natseth Un barco de vapor de ruedas Pero aquí no podemos ir con el de Norian, que no nos cabe en el barco Pero bueno, ¿te acuerdas que tenemos la alfombra mágica de la DIN? Y todo para llegar al New Orleans Sí, sí, allí nos esperará Ana Gómez Tabanera con dos alumnas de su clase de inglés Para contarnos algo interesante sobre aquella mítica ciudad del jazz Volaremos después con la alfombra a la ciudad de la Alhambra Como si esta alfombra volviera a su casa Y desde allí, desde tierras granainas Tendremos con nosotros a un erudito del jazz Que nos traerá la historia de un grupo emblemático del panorama jazzístico Bueno, seguro que aprenderemos mucho con él y descubriremos a los Yellow Jackets Y cerraremos con un momentazo que se nos viene histórico, atención Adivina quién nos va a visitar para cerrar este ciclo de dos programas dedicado al jazz Bueno, supongo que no sean ni Mozart ni Brahms, vamos, algún especialista, imagino Pues no iba desencaminada Está cercano a ese austriaco que acabas de decir ¿Qué dices? Sí, 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 no es ningún especialista de ahora, ¿no? ¿Ah, no? Es de aquellos de tiempos remotos Yo creo que tanto acercarse a estas épocas nuestras, este personaje Le ha entrado el gusanillo y está probando cómo le queda el swing a su fandango No me lo puedo creer, ¿de verdad? No me digas que tendremos aquí a nuestro querido amigo con su sotana Sí, 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 el mismo que viste y calza con sus sandalias El auténtico y genuino Padre Antonio Soler Bueno, pues nada, arden deseos de saber que nos cuentan todos ellos Pues comencemos Y comencemos con el pedazo de historia de María Ángeles Rodríguez Padilla Escuchen